Dicen de ti ¿Sabes vestir con distinción de un troncer? ¿No quieres ver que hay más allá de tu sillón de senador? ¿Pasas de mí porque no soy un infeliz bajo tus pies creado? A ti tu ordeno mando Pero sé que al final te veré caer Mientras pides perdón me dirás Por favor, no tengo pasión De este pobre y engañado traidor Dicen de ti Que alguna vez Fuiste un chaval Igual que yo Pero yo sé que algo cambió Y la ambición ya te cegó Y entonces ¿Sabes? Buscas de otro Y no me diré Pero sé que al final te veré caer Mientras pides perdón me dirás Por favor Por favor Ten con pasión De este pobre y desgraciado traidor Mientras pides perdón me dirás ¿En el tiempo? ¿En el tiempo? Entre el tiempo ¿En el tiempo? ¿En el tiempo? ¿En el tiempo? ¿Puedo irte a ti? De este poder y desgraciado traidor De este poder y desgraciado traidor Traidor Traidor